Hola amigos, ¿cómo estáis? Soy Kanz, estamos de vuelta en Legend of Dragoon Y nada, he estado subiendo ya otra vez la cuesta esta del campo de nieve Ya he conseguido los dos objetos que había abajo Que a todo esto... Creo que no estaba por aquí, creo que no era utilizable El escudo mágico, aquí está Anula cualquier ataque mágico durante tres turnos A un aliado al que se lo tiremos y es un objeto de repetición, ¿vale? Bastante chulo Supongo que no será especialmente útil en ciertos combates y en otros pues nada Y lo otro creo que era un objeto de los de por aquí Pero la verdad es que ahora mismo no recuerdo cuál era A ver... Amuleto... No, este ya lo tenía El anillo mágico quizá Que recupera PM por turno o ese lo conseguí abajo en mi combate Anillo de baile... Es igual que el anillo de ladrón ¿Qué demonios? Pues creo que era este de hecho Es igual que el anillo de ladrón En fin Y nada, me he dado cuenta de que es un terrible delito que haya subido ya a Miranda y a Meru a nivel 3 de dragón y Albert siga a nivel 2 Así que le voy a traer a entrenar duro junto con Kongol Le he puesto a Albert el fajín del dios de la guerra para que gane más puntos de espíritu A Kongol el de ladrón para que ataque más a menudo Y bueno, iba a cambiarle a Kongol también el añadido por el primero Porque gana casi el doble de puntos de espíritu Pero el otro está a una repetición de subir de nivel Entonces voy a esperar a ver cómo se queda Y nada, salimos del campo nevado Vamos hacia Belweb a ver qué nos espera allí Se supone que el emperador Díaz Capital Belweb Aquí estamos, en la capital Belweb Las siete torres Está Díaz esperándonos ahí dentro Esa es la torre de los siete dragones El trono del santo emperador está debajo de eso Estamos en el legendario lugar donde los humanos iniciaron su liberación ¿Será también un lugar abominable? Piensas demasiado Es igual que Cabeza, ¿no? Cuando uno arrastra el pasado consigo No puede ir a todas partes De hecho, ahí fue donde Albert le dio aquel consejo a Mel Es cierto, Mel La tierra prohibida era la capital real de los alados Y Belweb es solo una ruina histórica Sí No podemos hacer nada más que conformarnos con el presente Bueno, no tenemos que conformarnos Podemos luchar por el futuro Bueno, ya os lo dije en el capítulo anterior Pero si en algún momento corto es el micro o algo Pues es porque estoy tosiendo como un berraco ¿Vale? Y la misma razón por la que me notaréis la voz un poco distinta Pues estoy malito, malito Eso es un sucubo Vale, no empieza el combate encantándome a Kongol Así que eso está bien Bueno, lo bueno es que con esta parte lo que no me va a faltar es daño Bueno, es verdad Mierda, he fallado Es que lleva a Albert el tifón de varas Y no la ducha de viento O lo que sea que tenía más en él Porque da más pintes de espíritu Pero claro, no los da si la fallos Madre, como entregaste Como lleva a la devoradora de almas No es mal que le puse el anillo físico para contrarrestar Va a pasar tiempo hasta que encontremos un arma que nos sea más útil que la devoradora de almas Allá abajo hay un objeto Será alguna tontería No me caben más objetos Como tire algo mínimamente de centímetros Me voy a dar una bola de ataque Apostaría un brazo ¿Qué puedo tirar? A ver, una bola de ataque no es lo peor que me pueda Me puede dar una bola de defensa Que es mucho peor Voy a tirar la aguja de venosa Así si es una bola de ataque es una ganancia Y si es una bola de defensa Me ¡Bola de ataque! Madre mía Se estaba cantando Anda, mira los otros dos búhoneros Coño, me vienen de puta madre Sobre todo el de las armas Porque nosotros vamos a tope Hostia, como molan, ¿no? Son como el golem este del Castlevania Judgment Un poco más pequeñitos Son de radio De máximo voltaje Este llama Y así en el azul Vamos a pegar a otro Y así en el azul Concentrando el daño Concentrando el daño ¡ONtan! ¡Es ir vál styling! ¡G Prepado! ¡Mensura! ¡Witeratro! ¡Vada en el azul Ha aktivito su muda y no se uno No sirve El워jero ¡A que créan los congresos! ¡A queär! luchar! Perder un pelín de daño Para lo que quiero son niveles de drag Uy, que asume pilla Vale Pues sí, sí, creo que voy a cambiar de añadido Me gustaría subir de nivel inferno Ha subido de nivel DART lo tengo ya en nivel 30 Nivel 30 Vale, HASHEL es ahora No, HASHEL es al 26 Las chicas al 25 Excepto Rose No está al 28 Tampoco es tanto el daño que pierdo Vale, aquí tendré que volver Un desvío que hay aquí al empezar Justo Bueno, voy a subir a ese pedestal A ver si hay vistas Hermano, aquí no hay clientes Aunque no dudo de tu palabra Tranquilo Hazme caso, siempre hay clientes Hasta en un sitio así Está bien, te haré caso, hermano Tenías razón, hermano Sí que hay clientes Todo gracias a la habilidad de mi apasionada alma de mercader A ver si aprendes Vendo armas Y yo vendo objetos Somos buhoneros Debe ser el destino el que os ha traído hasta aquí ¿Por qué no aprovecháis para comprar algo? Os doy las gracias por adelantado Nos cagamos en el destino Pero vamos, que lo que tú digas Partisana Está de puta madre Maza pesada Anda, la tengo ya Armadura de giganto también La encontré por ahí Faja de energía Uh, gana más puntos de espíritu Y lo compro Anillo de giganto Aumenta el poder físico De ataque y de defensa ¡Oh, oh! Qué bruto, ¿no? Hostia, quiero dos Me voy a llevar dos De hecho No, los voy a equipar Pues sí que me voy a llevar dos, tío Me parecen muy potentes Y voy a la ruina Vamos a vender la cuchilla de fuego Que se ha quedado ya muy atrás El aplastamiento me lo voy a quedar Pues si en algún momento necesito Otro objeto de ataque La armadura santa Ahí se quedó de momento Lo mismo con estas Las botas blandas Se me viene bien tener algo Con lo que hacer los cambios Porque tengo algunos objetos por ahí útiles Bueno, pues ya está A ver si me voy a ir Si en mi cuarto tienes una vez En otra parte Si os encontráis Por favor Comprable salga Vale Y objetos no me interesan En principio Creo Dart, mira qué batería tan enorme Mira, tiene como Esa corrupción mágica alrededor Los humanos disparaban flechas enormes Desde ahí Apuntaban a la torre de Flammer Esto es una batería de artillería En aquella época Los humanos pensaban así Que la flecha No solo iluminaría La oscuridad que cubre la tierra Sino también Sus corazones corruptos Tan acostumbrados A ser gobernados ¿Tú no? ¿Por qué dices eso de repente? No lo sé No, no lo sé Pero si encontramos al hombre Que dice ser Díaz Creo que descubriremos la razón Vuelvo a decir tonterías Sigamos Un héroe de la historia Nos espera La verdad es que mola un montón El cañonazo No, no, no Por cierto, aquí se está preguntando por qué el anillo físico no me cura vida, y le recuerdo que la espada que lleva tanta equipada le quita tanta vida como le cura aquí el anillo, y es básicamente por lo que seguimos con el anillo equipado, en vez de haberme puesto una placa de ataque o algo. ¡Cantos! ¡Voy a defenderse acá! ¡Quiero ganar más de Espíritu! ¡Tengo el especial listo! ¡Si lo quisiera! Pero más importante, seguimos ayudando por él. ¡La otra lotta! ¡No, no! ¡Noventa me da ya el tifón de bares! De puta madre Creo que nivel máximo me daba como 120 o algo así Uh, nivel 3 de dragón Sin aliento Guay Una buena magia Aún así voy a mantener el tifón de varas por ahora No necesito el daño adicional ¡Epa! ¡Sirly! Pues estaba esperando ¿Eres Sirly? ¿Por qué? ¿Qué haces tú aquí? Creía que habías ascendido al cielo Antes de eso debió ocuparme de un asunto aquí en Belver No podía dejar las almas atrapadas en este mundo ¿Estás hablando de...? Sí, las cuatro almas de los dragoons que perdieron la vida durante la campaña del dragón Sus almas fueron a parar a Myfield La puerta del infierno De la que nunca puedes volver a llamar las almas de los dragoons ¿La ciudad de la muerte, Myfield? Pensaba que estaba destruida No sé cómo, pero sí es cierto que la puerta del infierno está abierta Rose, he dejado sus almas inertes y las he anclado aquí Pero mi poder tiene un límite Después de ver a Díaz, por favor, vuelve aquí y lleva sus almas al cielo Las almas de los dragoons están vagando por las torres Pero ahora debemos ocuparnos de otro asunto Vamos a buscar a Díaz O sea, además que no me dejan ir hasta... Creo que no me dejaban entrar a hacerlo hasta que no haya hecho lo otro De todos modos, sí que quiero guardar la partida, claro ¡Fabuloso! ¿Qué es ese cacharro? ¡Hostias! Terminator es ese modo un montón, ¿no? Es como un cacharro lleno de... Hecho de un montón de trozos inconexos Es como un boldo mecánico Ah, claro, ahora Albert tiene que volver a seguir Terminator se llama encima ¿No? Más de los cacharros ¡Más de los hearts! Lo hago, ¿te visto? Voy a matar al bicho este, no quiero averiguar lo que hace ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡¿Buenos! Si tenemos que volver aquí en algún momento Ya tendremos ocasión de pelearnos con todo lo que haya por aquí ¡Suscríbete! ¡Qué cabrón! ¡Son funcionales! ¡Suscríbete! 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 Puedo tirar el terror nocturno Pero el terror nocturno puede ser útil en algún momento Voy a deshacerme del segundo marco mérdido Teniendo una onda llameante Y teniendo a DART Si en cualquier momento necesito ataques mágicos de fuego Pues transforma a Dart, ¿sabes? De cualquier otro elemento tiene excusa Pero Dart siempre está en la parte Aquí es, entonces No me acuerdo de esta Como mola el sitio Mola un huevo Es infinitamente genial Me puedo asomar aquí Como mola este sitio Toma y sin pelea Mierda Yo quisiera entrar y ya está Pero no, tenemos que tener la escalera ominosa Coño, ha cambiado el mapa y todo Pero que guay Toma, pero que combo, ¿no? Quita Terminator Otra Huer buradan 就是 esto ¡vincio de parameter y otro! ¡Vlogos en lot coordination! ¡D μας! ¡Darnos作 pound, minuscola, 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 minuscola! Y bueno, lo pago 1 Y pepado ¡Ha! ¡Ha! ¡Ya! ¡Losotos Typhoon! 110 medalla. Fútbol. Ah, pero hay que tener en cuenta que llevamos el Fajín, ¿vale? Debería dárselo a Kongo. ¡Ay va! ¡Qué fallo más tonto! Vamos a dar un poquito. Ah, pues no, pues lo hace con el brazo de Pincho también. ¿Para qué tienes el brazo con pinza? Mira, qué hermoso. Alán, te vas a ir a robarle a quien yo te diga. Vamos a ver. Entonces ya sé qué es lo que voy a hacer. Voy a ponerle a este hombre. El anillo este que acabamos de comprar, que va a ser una verdadera máquina de combate. Y a Kongo le voy a poner el Fajín. ¿Cómo van los añadidos? Bueno, este hombre es 2240. No está mal. Vale, yo he subido a nivel 4. Todavía me queda subirle a otro nivel. Ganamos 75. Está muy bien. Es el... Sigue siendo con diferencial de más. Y este hombre... Vale, todavía lo tenemos solo a nivel 2. Y nos queda. Y nos queda. Vamos a usar más al Kongo. Y a Háser y a todos, Madrid. Maldita sea. Vale, aquí no hay nada. Ahí abajo sí hay una caja. Aquí no hay nada. Aquí no. Esto tiene más recorrido de lo que yo recordaba. Cinta de Rose ¿Qué demonios? Evita muerte al instante Le mete ataque mágico Le baja defensa Y impacto mágico ¿Defensa cuánta tiene? No le quita tanta Me desconcierta Pero se la voy a poner Que es suya Es una cinta muy bonita Con las orejitas de dragoncillo esas que lleva encima Me imagino yo que el camino será el último Para que exploremos un poco Es un enemigo nuevo La bruja esa No me fío de ella Me da una foto que evita muerte al instante Y luego me aparece la bruja La voy a matar Es de luz encima Ahí va Y luego me aparece la bruja No me hagas la bruja No me hagas la bruja En algún momento debería Pararme a curarme El instante Puede que lo haga ahora Y es por el resto de la batalla Antes voy a eliminar a uno El instante Lira ¡Suscríbete! Ahí está el piso de abajo Y si es un objeto que te puedes perder debería ser bueno No caben más objetos, es inutilizable Pues igual no debería haber estado curándome y haber gastado una brisa o algo La verdad es que voy a gastar una niola aquí de fuera aquí le faltan más vida poción de espíritus hombre técnicamente te sirve para subir de nivel como una poción de experiencia para dragón son 100 puntos de espíritu una poción creo recordar es decir una barra de dragón entera sana sana díaz aquí están los tres objetos de la luna divina ya no hay obstáculos que frenen nuestra utopía suelta a la chica bien díaz qué vas a hacer con los objetos de la luna divina no os lo ha dicho loid mi único deseo es el advenimiento de la última especie si eres el auténtico día sabrás lo que eso significa la destrucción total qué has loid has hecho bien trayéndome la joya la taca y el espejo de la luna ahora podemos dejar que surja el virage embrión dios de la destrucción la última especie que deseamos el auténtico virage crearé la utopía que querías más después de que el virage embrión de este por del mundo por ahora todo anunciaba eso loid demostró una falsa utopía desde el principio me has engañado mi utopía existe en el futuro de este mundo lo que yo deseo es la creación del futuro no la destrucción de este mundo ya no te necesito ¡Díaz! ¿en qué estás pensando? ya no tengo que ocultarme hacía mucho tiempo Raúl Dardo padre no puede ser chupaos esa ¿de verdad eres tú, papá? estás muerto con Mel Buframa en un duelo de espadas Rose ¿de qué estás hablando? ahora puedo contarte todo el comienzo del mundo era la nada absoluta la oscuridad el creador el creador Soa plantó una semilla en la tierra este es el plan de Soa que creó todas las especies en nacimiento del árbol divino con el tiempo con el tiempo los frutos del árbol divino maduraron y cayeron al suelo para llenar el mundo de vida los gigantes los gigantes del fruto 97 los minintos del fruto 99 los dragones del fruto 105 los humanos del fruto 106 los alados con sus poderes mágicos del fruto 107 y al final el mirage embrión dios de la destrucción debían hacer del fruto 108 Soa deseaba la destrucción y la regeneración del mundo por parte del mirage embrión dios de la destrucción sin embargo hace 10.000 años los alados descubrieron la tragedia que les esperaba y sellaron el fruto 108 separando el cuerpo del alma el cuerpo del dios el cuerpo del mirage embrión lo guardaron los alados como la luna que nunca se pone que brilla en el cielo y el alma del dios quedó encerrada en la esfera de cristal y Melbu Frama se lo quedó para obtener un poder mágico ilimitado y poder conquistar a las demás criaturas sin embargo incluso con un poder mágico ilimitado su dominio no fue eterno los humanos resurgieron con los dragones al frente nada podía resistírseles ya que obtenían su poder del dragón por fin arrinconaron a Melbu Frama ya no estaba seguro de la victoria de los humanos de mi victoria y justo entonces el conjuro de petrificación lanzado por Melbu me capturó llevo 11.000 años esperando el tiempo casi una eternidad disolvió el conjuro de Melbu y quedé libre de mi cautiverio mis días con Rose se convirtieron en mi eterno pasado y viví como padre de Darth en esta época hasta el trágico día de Nid no me lo puedo creer estoy aquí, es un hecho ¿entonces papá y Rose son los héroes de la campaña del dragón? sí, pero eso no es todo los humanos cometieron un error los humanos idiotas destruyeron el cetro de cristal que contenía el alma y la capital real de Cadesa el virás embrión, dios de la destrucción, estaba exultante ya podía nacer el alma liberada del cetro de cristal empezó a vagar para volver al cuerpo que dejó en la luna que nunca se pone y nacer como el último dios y destruir el mundo ese alma sin cuerpo se apodera de un cuerpo humano y se dirige a la luna que nunca se pone repitiendo esa migración cada 108 años ya sabéis que el alma del dios de la destrucción es el hijo de la luna la verdad del hijo de la luna está en la leyenda cuenta 108 años y cuando la luna que nunca se pone brille roja el hijo de la luna descenderá a la tierra y dará a santa bendición al mundo la santa bendición es la destrucción la destrucción es la voluntad de Soa ese es el destino que rige el futuro del mundo pero hubo un dragón que se enteró para impedir el nacimiento del dios de la destrucción ha matado a los hijos de la luna parando su propio tiempo incluso lo llamaron demonio esa es la verdad de Rose, el monstruo negro ¿Rose es el monstruo negro? dime que no es verdad hay que matar al hijo de la luna y también a quienes le rodean antes de que se conviertan en siervos del dios de la destrucción ¿Need también? desde hace 11.000 años no ha habido excepciones dios ¿por qué tú? ¿por qué tienes que ser tú el monstruo negro? así es ¿qué vas a hacer? dejadme que os diga otra verdad Rose, tú creías que la princesa Luvia a la que mataste hace 18 años era el hijo de la luna pero no es cierto Luvia tenía una hermana gemela ¡No! Shanna es el hijo de la luna Shanna es el alma del virás embrión el dios de la destrucción disolveré el sello de la luna que nunca se pone y la cruzaré con el hijo de la luna bien, tengo todo lo que necesito ¡Suelta a Shanna! ¿Vas a matarla para salvar al mundo? ¡La mataré! Esa es la limitación de los humanos ¡Sí! ¿Por qué? Todo es voluntad del creador, Shoa Mis manos empezaron este mundo y mis manos acabarán este mundo ¡Sí! ¡El destino lo pide! ¡Papá, espera! ¡Shanna! Y con eso se acaba el tercer disco del juego ¡Me cago en la leche! ¿Queréis historia? Ahí lo tenéis ¡Madre mía! Os voy a dejar un ratito para que lo digierais Normalmente nos ha dado tiempo en cada capítulo hacer un final de disco entero y empezar el siguiente disco en el siguiente episodio pero en este caso se nos iba a quedar demasiado corto así que vamos a seguir un poco con la intro del... del siguiente y lo veréis tengo que hacer el cambio de disco no sé cómo se tomará esto la grabación a lo mejor tengo que resetear bien en teoría seguimos grabando ¡Uf! Bueno, ¿qué os ha parecido, chicos? Disco erróneo por favor, inserta el disco 4 Bueno, chicos estoy con vosotros enseguida Vale me he tenido que bajar un disco 4 nuevo porque el mío no tiraba así que nada buscado por ahí y en un segundito he encontrado otro Gracias a Spectro por la subida Capítulo 4 Luna y destino Sigo un poco mal, ¿no? Igual tengo que ajustar otra vez movidas de... Ya lo veremos Es mucho más ominosa la luna que nunca se pone ahora que sabemos lo que es, ¿verdad? Uf, perdona, chicos Tengo que haber cortado un segundo Estoy morida Si hemos llegado hasta aquí no podemos volver Eso es No tener que volver Ciudad de Alados Rose decir estar justo ahí ¿Cómo se llamaba? ¿Aulara? Espero que descubramos qué debemos hacer ahí Yo también lo espero Ok Voy a mirar aquí abajo antes Hay un punto de guardar Si no recuerdo mal aquí abajo ¿Quién iba a imaginar que había un sitio así bajo el suelo del desierto? Esto es una cavidad formada al secarse el agua El mundo sigue su curso sin saber nada Sin saber hasta el final Me pregunto si este pequeño mundo ha vivido un final así ¿A dónde está establecido? ¿A qué fin tendrá nuestro mundo? Es cierto Seguimos aquí Vale, aquí acabo cuando nos vaya cayendo por agujeros el areca avancemos pues a ver que nos encontramos por este sitio y cuando lleguemos a Ulara imagino que le daremos final capítulo Aquí me siguen bichos Vale Tengo varias formas de meterme en problemas entonces aquí los combates van a ser por encuentros en la arena y cruzan esos me disgustan no hay nada por aquí están a la que saltan los cabrones intenté que tirar por el hueco ese de la arena ahí va se cae en uno de los cofres ya no me caben más objetos ¿De qué me puedo deshacer? Estamos con todos a full ¿No? ¿No lo estamos? En ese caso no voy a deshacerme de nada que sea importante podría gastar la poción de espíritu pero eso es durante el combate pero eso es durante el combate voy a tirar ¿Qué puedo tirar? la desaparición pues la bola de humo no puede ser útil en un sitio como este lluvia curativa ostia que de puta madre es la la curación total para toda la parte es buenísimo si me tiro por el torbello que vea justo en el centro creo que caigo en mitad del pasillo que no me dan nada vamos a intentarlo todos modos esa planta me está mirando raro ahí va sí, caigo ahí el lado de la derecha a lo mejor no hay nada o a lo mejor ese agua es curativa o algo no sé no os preocupéis mucho por el backtracking porque si veo que acabo deambulando mucho por las mismas zonas cortaré las partes del vídeo que no sean interesantes me os voy a tener ahí aburridos ya me aburro yo por vosotros como dice en el campo de nieve que me tuve que tirar 800 millones de veces por las por las cuestas para coger los objetos y lo peor no era bajar lo peor era tener que subir cada vez venga así deberíamos ir al lado de la derecha pues no caigo un poco más bueno si así acabas el mismo remolino claro que si caigo aquí cayendo por el lado que iba por la derecha debería caer en este eso hay que comprobarlo porque es un cofre y lo que más me interesa es el cofre si me va a dar algún arma o armadura estaría bien que me dieran algo pues la verdad es que no sé para quién un hacha para congol estaría guay una armadura buena para nosotros es por aquí ahora a la derecha ahora me meteré en alguna pelea para que veáis a los bichos de aquí de aquí el origen la rindona me interesante caerloop c en la cabeza se absorbe Sunday día y a otra copa del sol un exceso de cosas de estas voy a tirar de voy a tirar esto, esto era una mierda este era un ataque débil sin elemento contra todos los enemigos esto es una puta basura ni me había fijado que lo llevaba serenata de la luna no me viene mal no me viene mal gasté la que tenía al salir de Flamble y bueno, pude pillar una rapsodia de Sol pero al final no veas que coñazo cuando estaba subiendo la puesta tenía a Meru equipada con el anillo mágico para regenerar el PN y poder curarlas a Miranda y a ella cada dos por tres luego se lo pasé a Miranda para que recuperara ella mirad que bonito está Cruz no me va a dar un abrazo ahí va vale, tengo que espabrir entre que he ido a cambiar discos y las leches me he dormido ya los lauretes el problema de las zonas como esta en la que puedes esquivar los combates es que al final no entrenas lo que pasa en Elena como pasaba en otros tantos sitios en el Castillo Negro pero es claro luego te encuentras con los jefes locales a ver si te barren el suelo contigo os acordáis en el Castillo Negro que esquivamos a tantísimos guardias luego nos encontramos a Doel y a Kongol y barrió en el suelo con nosotros lo de Kongol fue muy brutal o sea, fue una batería que duró cero y coma vamos a pegar con un gusano Dios, que asco es un escarabajo pelotero son fruto enormes no son como muy jugosos para ser bichos del desierto voy a matarlo ¡ah! 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 es verdad, coño, que esta añadida hay que dar un poco antes mierda, recarga sabía que este bicho tenía prioridad por algún motivo pero es que este tiene tanto ¡ah! 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 me va a pegar ceguera recarga otra vez recarga otra vez me voy a cerrar tomo por 5 pp ahora a ver como mato yo a este no es menos 3 pp que en cada censura me voy a dar una 3 pp 2 pp ¡h! 4 pp más ¡ah! Cіш proud! ¡ah! 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 m Ö! ¡Listro! Venga, chicos Menos celebrar Y más cruzar el desierto Miranda sube a nivel Y Darte está en nivel 5 de dragón Dragón de ojos rojos Nueva magia Chachi Ahí va Gusanazos A ver si por querer enseñar combatillo aquí y allá A ver voy a buscar algún mosquito Mira, ahí hay un mosquito Vamos a pelear con un mosquito Son puto enormes, tío, me acuerdo Son mosquitos grandotes De esos que dices Esto me pica y me manda la uvi Míralo, hostia, es más grande de lo que recortaba Y tío, un aguijón enorme No tiene trompa, ¿sabes? Es un kangia, se llama Es un mosquito avispa Que más lo confuego Me podría retirar Dragón de ojos rojos No aguantan nada No ha venido solo al combate Él sabe a lo que se me dirá Y si no, seguro que lo ha prendido Vale, crucemos el desierto No hay necesidad de enrollarse más Opa, toma como lo regatea Vale, por ahí se sale, digo yo Qué bonito ser puto Parece como si hubiera Una ciudad medio esculpida en piedra Vale, espérate que ahora llegamos a otro sitio Donde habrá otros torbellinos de arena Los que caerse Igual debería haberme caído Y haber ido a donde llego Coño, un oasis Agua Qué refrescante Ah, pues mira, igual es esta cueva de aquí abajo Claro, que hubiera llegado Aquí no monstruo poder descansar ¿Qué sabrán los alados de Ulara? Desearían saber qué camino debemos O al menos debo coger Así que no hace falta que vengáis ¿Sigues con eso? ¿No comprendes que el problema ya no te afecta solo a ti? ¿Acabáis de enteraros hace un par de días Y creéis que podéis juzgarme? No es tan fácil como perseguir a un alado Toma ¿Has dicho que ha sido fácil? No seas tan engreída Basta Esto no nos lleva a ninguna parte Rose, nadie puede comprender El peso del destino que has soportado Pero al menos podemos aligerarte esa carga Por eso vamos contigo Si tenéis fuerzas para discutir Es que podemos seguir No hay otra forma, ¿verdad? Madre mía Las cosas se han tenido que poner tensas Después de las últimas noticias, la verdad Vamos a tirarnos Quiero ver que hay una cuerdecilla de abajo Más que nada A ver si hay algún que otro tesorete Pues sí, míralo Alguno que otro hay Por ahí hay otra salida Hay un par de salidas Esta no lleva a ningún lado La otra sí que parece que lleva algo Lo de en medio Será que se cae desde ahí Y se baja hasta este cofre Y la otra Vamos a ver A lo mejor lleva donde estábamos ¿No? Un poco por ubicación Tiene pinta de que ahí hay otra caída Y de que quizá ahí justo Ahí hay otra Ah, pero ahí hay otro cofre Vale, también se puede caer ahí Habrá que calcular un poco las distancias Para conseguir todos los objetos Al menos si queremos conseguir todos los objetos Pero bueno La salida es esa Por arriba es por donde creo que vamos a nuestro destino Así que vamos a deambular un poco por los lados Ahí va Igual por arriba hay más desierto Bueno, así por abajo deberíamos encontrar algo Más abajo Que nos lleve al primero Al primer cofre Al que hay cerca de donde nos cae Habrá que bajar más No se puede bajar más por aquí Ahí va, ahí va Como podéis ver De que esté corriendo en diagonal Me arrastra la arena ¿Vale? Vale, pues habrá que dar una vuelta Voy a beber de aquí Que me repone Fejísima Vamos a ver que hay por este lado Desde aquí sí debería poder tirarme Creo, ¿no? Hostias Esto no es el mismo lado, ¿no? Yo qué sé, tío Me voy a tirar Fe YOLO Toma Bongo Digo Dingo Debería meterme en una pelea Gastar dragón Usarme a poción de espíritu Bueno, la puedo usar con darta ahora Pero darta no necesita subir Nivel de dragón Debería sacar a alguien de la partida Voy a ponerme un purificador Voy a tirar el perdigón, tío Aquí tiene un ataque de tierra En este sitio ¡Hoy vas! El imbécil En fin, chicos Os voy a robar toda esta mierda Bola de recuperación Con duda, hay una vacuna Y vamos a هي ¡Vaya hombre! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Zapatos de bandido Yo diría que me van a dar velocidad Llamadme loco Vale, estamos aquí Desde aquí voy a ir para arriba Bueno, voy a guardar aquí la partida No voy a andar dando más vueltas todavía De lo necesario Si en algún momento tengo que Abandonar mi casa Porque hay un incendio Y el mundo está explotando otra vez Vale, vámonos por ahí No Venga No quiero caerme en todavía más agujeros Ya aquí Hay una sombra Hemos llegado al borde del desierto Tiene que estar cerca ya entonces la salida Y si no podemos ir yendo para arriba Por algunos lados Perfecto Esto tiene pinta de salida Sí Ah Vale Bueno, parece bastante claro el sitio donde tenemos que ir Eso de la derecha es el hogar del giganto Podría serlo Podría serlo Porque lo de la derecha es Tiberoa Hemos dejado por el otro lado Porque solamente es un sitio parecido A lo mejor es otro sitio de los gigantos Pueblo de la brisa Ulara Muy verde es para estar en mitad del desierto Música de sitio al lado Aunque un aventurero tenga la suerte de cruzar la frontera de la muerte Nadie puede seguir desde aquí El tiempo se detuvo para mí hace 10.000 años con el conjuro de este collar Esa es la única forma de ver Ulara La ciudad del aliento de primavera Pero, ¿dónde está? Ahí, ¿no lo ves? Lo único que se ve es un desierto interminable No, no lo es Hassel Lo noto Noto sentimientos de personas Toma El del sitio es un pay Lo tienen bien montado, ¿eh? Podemos ir volando con esto ¿Tienes miedo? Creo que tú sí Tu madre Qué incisivo Tal vez Estamos contigo Lo sé Vamos Uh, un objeto Ah ¿Por qué? ¿Por qué no tengo...? Comprados unos bolsillos, tío Comprados una saca grande Donde meter mierda a kilotones Yo quiero llevar más mierda Vamos a tirar la rapsodia del descojo Comprados una mochila, coño El destino se burla de mí Por decir que no existe Joder, sitio bonito de cojones Bienvenidos a Eulara La ciudad del aliento de primavera Soy el guardián del teletransportador Caron Soy... Bueno, aquí debería estar hablando en femenino Deduzco yo por su castigo Pero bueno ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo? Rose, empiezas a recuperar el sentido del tiempo, ¿verdad? No, no es solo eso También has recuperado muchas más cosas ¿Fuiste tú quien detuvo el tiempo para Rose? No, fue Charle Frama Ella es a quien tenemos que ver ahora El apellido es el mismo que el del activo dictador al lado Rose ha cargado con el destino del mundo ella sola Mientras derramaba lágrimas de sangre ¿Podéis ir con Rose? Lo estamos haciendo Caron, ya basta No hace falta obligarles Ya he zanjado las cosas con el monstruo negro Solo me queda completar este viaje con mis compañeros Si has entendido eso No tengo nada que decir Ok Oh, no puede ir por aquí Voy a empezar primero Hasta que no vayáis O estar del paso para seguir Ok Las prioridades en orden Tú, ¿a dónde vas con tanta prisa? Ha pasado mucho tiempo desde que veo a un humano que no sea Rose Han pasado 11.000 años y pico El agua que fluye por ahí abajo está creada con magia La magia trae felicidad al mundo A no ser que la utilices mal Nunca utilices la magia para mal Joder, le sobra agua, eh Ah, lo de las rosas Me acuerdo de lo de las rosas Rosas Creo que a Xana le alegrará verlas Qué alivio No sabía que te gustasen las flores Miranda Supongo que aún queda algo de mujer en ti No te equivoques Las rosas me dan náuseas Son puro escaparate No tienen nada de bondad ¿Sabes por qué las rosas tienen espinas? Es para coger el rojo de la sangre de las personas a las que hacen daño Harían cualquier cosa por su propia felicidad Sigamos, no quiero estar aquí Yeah, casi nos habíamos olvidado de que existía el polvo de estrellas Rose es una fuente de agua, es una imagen perfecta No para todo el mundo al parecer Las flores abren su corazón solo a aquellos que aprecian su belleza Amar es duro pero muy importante La espina de las rosas es el lado inverso de su dulzura ¿No crees? Pregúntale a Miranda a ver qué te dice Que los humanos agotados por la guerra recuperen sus sueños y su fe El plan del polvo de estrellas ¿Cómo? El polvo de estrellas materializa las plegarias oradas con pureza Su poder mágico debe seguir existiendo Mola, alguien que sabe algo de verdad sobre el polvo de estrellas Esto es una tienda Esto es varias tiendas porque tiene varios pisos Palado vendedor de objetos No tengo hueco para objetos pero enséñame lo que vendes Nieblas y brisas Sobias, plegarias, campana de pánico, martillo de aturdidor La jovenosa tarde de noche Vaya una mierda de tienda que la que tienes Pero mierda, mierda Pero una mierda como una ¡Bah! Madre mía ¿Un polvo de estrellas? Pero me estoy hinchando ¿También contiene mágica? Pues no lo sé Pero contiene polvo de estrellas Eso es lo que me importa Es un triné ¡Wow! Estas armas están llenas de poder mágico Vamos a ver si es verdad Espada mágica Pues es una puta mierda 50% más de puntos de espíritu Eso ya no me hace falta Flecha de fuerza Esto sí me viene de puta madre Más puntos de espíritu Y encima me aumenta el ataque No tiene veneno Pero para lo poco que lo metía Puño de trueno Este me lo voy a quedar Pero no me lo voy a equipar ahora Espérate De hecho a lo mejor me espera Ojo mágico Aumenta el índice de escape de ataques mágicos y físicos en 5 puntos Pero baja mucho la defensa Menos a esta Algo mágico Aumenta el poder mágico de ataque Poder mágico de defensa Máscara invisibilidad Dice de escape de ataque físico No está mal Máscara espiritual Máscara de sabio ¿Qué diferencia hay entre estas? ¿Por qué esta vale más? A lo mejor me da algún otro atributo que no esté ahí Como agilidad Me gustaría llevarme esto para Miranda Por otro lado A ver Es que este objeto No me lo quiero comprar Aunque sea un ataque de trueno Porque él tiene uno Que puede causar muerte al instante Eso contra enemigos menores Es brutal Y un ataque de trueno Y un ataque de trueno no me va a ser útil Tengo dos tíadas ya Porque a Rose le quite una Con eso me basta Y me sobra Venga Y bueno Por ahí no puedo pasar Eso será Pues ya sabes El acceso a su casa O algo Ahora vamos por el otro lado Por ahí no se puede pasar Habrá que ir por el otro lado Si habrá que ir por arriba A la derecha O por aquí A lo mejor esto es la posada Si lo otro era La tienda No, esto tiene pinta de clínica Solo damos tiempo de relajación Por la noche Vuelve a la noche A lo mejor es un bar ¿Tiene pinta de bar? Estaría guay Si habla de tiempo de relajación Y es por la noche Tiene pinta de ser un bar Que guay ¿No? Tomamos unas copas Aquí con los Wingless Ahí está Claro, si a Charles Ya me acuerdo Como era su vestido Miata ¿Dónde está Charles? Te lo estás preguntando Porque ella es la que cuida De los bebés normalmente ¿Verdad? Charles se está preparando Porque bueno Las cosas Que no te habíamos dicho Sí te las dijo Así que Debe ser sobre el sello de la luna Dime lo que sabes El sello es la esfera del sello La esfera del sello es un aparato sellador Que se creó como última barrera Solo por si el hijo de la luna Llegaba hasta la luna que nunca se pone Hasta mi error entraba en vuestro plan Me dais mucho miedo Más miedo me da así Intenta destruir la esfera del sello Usando los objetos de la luna divina Un momento Hicisteis la esfera del sello Solo porque tenéis miedo De que naciera el dios de la destrucción ¿Por qué hicisteis herramientas Para que pueden destruir la esfera del sello? Pregúntale a Charles Se decidió entre los hermanos Lo haré Yo no metería la boca Para sacar la mano en la boca de estos Para sacar polvo de estrella Pero Charles espera en su casa desde esta mañana Por favor, id a verla Vamos a ver si hay algo aquí detrás de la fuente Hay otro canal No hay nada por aquí Por ahí tampoco ¿Y tú qué quieres? Vuestro destino era venir a esta ciudad Humanos, gigantos y una de los nuestros Un alado Quisiera deciros algo No solo los alados querían la campaña del dragón Sin embargo es cierto que los alados y humanos provocaron la guerra Si tenéis tiempo os contaré la historia sobre los dos líderes alados Venga, cuéntanos Cuéntanosla El primer es Melbu Frama Fue el líder de los alados durante la campaña del dragón También el hermano menor de Charles Ser líder de los alados era como ser el rey del mundo Defendía que solo los alados tenían derecho a vivir Y dominaba a las demás especies física y mentalmente Como resultado Los desagravios de las demás especies fueron en aumento Y empezó la campaña del dragón La guerra terminó cuando la capital real Cadesa fue aniquilada Y al mismo tiempo Melbu Frama murió ante la espada del dragón Sip El otro hombre que lideraba los alados era Fausto Al ser la mano derecha de Melbu Frama Era temido por los demás alados También era conocido como brujo o mago Su poder mágico era increíblemente enorme Incluso podía crear su propia aparición, su doble La aparición tenía casi todos los podres del propio Fausto Sin embargo a Melbu no le gustaba la existencia de la aparición Así que creo algo Lo que hizo Fausto fue como defender la intención de la deslealtad Es normal que no le gustara Se llamaba la piedra de la desaparición Con ese objeto cuentan que puedes hacer desaparecer la aparición Aunque no sé si es cierto o no Volvamos a la historia Fausto era el comandante del fuerte supermóvil Flanbell también Ahora Flanbell está en el fondo de un glaciar Pero antes flotaba en el cielo para proteger las cinco grandes ciudades que también flotaban en el cielo Fausto manipulaba a Flanbell y mataba a las otras especies Sin embargo la locura de Fausto acabó con el hundimiento de Flanbell Fue derribado por un arma inventada por los humanos La lanzadera de lanzas Su amado vehículo se convirtió en su tumba Debería estar satisfecho con eso Así se acaba mi historia Si queréis volver a escucharla volved cuando queráis Será un placer contárosla Pues para que digan que un alado era absurdamente poderoso en cuanto a la magia Cuando todos los alados sabían magia en esa época Mucha más que ahora Ay, Rosie, cariño Te estaba esperando ¿Qué cojones? Alguien que trate a Rose como si fuera pequeña Allá, es decir No necesito tus saludos Ya sabes lo que quiero preguntarte Ah, qué miedo Pero antes, ¿puedes presentarme al hijo de mi querido Silly? Este es Dart ¿A que es igual que nuestro Silly? Pero, Rosie, querida Es complicado Tienes que luchar contra el hijo de alguien que era tu amada pareja Y lo que es más esa amada pareja es ahora el enemigo ¿Quieres que te parta la cara? Lo siento, cielo Estoy muy preocupada Así que te hablo alegre y divertida para que no te deprimas, Rosie Cariño Madre mía No has cambiado nada Char, si lo sabes, dínoslo por favor ¿Hacia dónde debemos ir? ¿De verdad tienes los mismos ojos que Silly? Lo sé, os he estado esperando para contaroslo todo Bien, ¿qué queréis que os cuente? Sobre la esfera del sello Tiene pinta de ser como importante Silly intenta romper el sello de la luna que nunca se pone con el poder mágico de los objetos de la luna divina Ese sello es la esfera del sello Siento no habertelo contado Debo pedir disculpas por dejar escapar al hijo de la luna, Sara Dios, qué frío suena Aún estás a tiempo El sello de la luna que nunca se pone aún no está roto Madre mía ¿Dónde están los demás sellos? En el pasado se encontraban en cinco ciudades Pero ahora solo quedan tres Por eso necesitaban el mismo número de objetos de la luna divina ¿Qué pasó con los otros dos? Uno fue destruido en la capital real de Cadesa durante la campaña del dragón De hecho, en el flashback de Rose en el que vimos la batalla en la campaña del dragón Se ve cómo se destruye la esfera del sello Que es una bola de luz que está sujeta como entre tres pináculos y tal Cuando están peleando Silly y Mel Buframa No sé si estampaban contra ella o cualquier otra movida Pero en ese vídeo creo que se veía cómo se destruía Y el otro se perdió cuando el dragón divino atacó el palacio de cristal Esa esfera del sello la vimos en el palacio Que de hecho Shanna fue hacia la esfera, ¿no? Como que llamaba Ahora ya sabemos por qué Porque era un obstáculo para el renacimiento Y cuando el dragón divino metió el cañonazo al palacio de cristal Vimos un rayo salir desde las ruinas de lo que se cayó De la sala, de la cámara del sello Y volar hacia la luna que nunca se pone Le di unas vueltas, entró y hubo un brillo alrededor Pues era una parte del sello que se deshizo ¿Significa eso que si los objetos de la luna divina se puede destruir la esfera del sello? Los objetos de la luna divina son solo herramientas que esconden un tremendo poder mágico Nada más Para destruir la esfera del sello basta con tener la misma cantidad de magia que los objetos de la luna divina Claro, por eso la batalla entre un dragón y el alado más poderoso Pues pudo destruirla Igual que el cañonazo del dragón divino pudo destruirla Lógico Mi padre lo sabía y ordenó a Lloyd reunirlos No pasa nada, es muy indirecto Además hay algo raro Me pregunto cómo sabe Sigui lo de la esfera del sello También es cierto que si ha estado reuniendo los tres objetos Es porque él no tiene suficiente poder como para volar los sellos Eso está guay No solo eso, sabe que Sana es el hijo de la luna Vale, háblame sobre la luna que nunca se pone, ahora que estamos en el tema Es el fruto 108 que dio el árbol divino Llevaba dentro al dios de la destrucción que pondrá fin al mundo Por eso separamos su alma y su cuerpo y los sellamos Mi hermano pequeño Melbu selló el alma Fuente del poder mágico en la esfera de cristal Pero cuando luchamos contra Sigui se rompió Entonces el alma escapó de la esfera de cristal Y empezó a migrar a un cuerpo humano Desde entonces se le llama el hijo de la luna Y lo que queda en el cielo es la luna que nunca se pone Cuando el hijo de la luna se vuelva Vuelva a la luna que nunca se pone El Virash Embryon, dios de la destrucción Nacerá Por eso necesitábamos que nuestra Rosy se encargara De un asunto muy importante Por favor, compréndela Háblame de mi padre Estás preocupado, ¿verdad? ¿Por qué tiene que destruir el mundo? Lo siento, pero eso es lo único que no entiendo Pero era Sig, seguro Sig era el prometido de Rose Unieron sus espadas y su amor Solo mirarles me daba vergüenza Alto ahí Quiero hablar a solas con Sig de nuestros recuerdos Estoy de acuerdo Pero, volvamos al tema ¿Por qué hicisteis los objetos de la luna divina Que pueden romper el sello La esfera del sello? Es verdad Si no queríais que naciera el Virash Embryon Los necesitabais Yo no quería Pero mi hermano Melvo insistió Eso no es una explicación, ¿sabes? Ah, qué estirada eres Está bien, te lo explicaré Te he contado que sellamos el alma del Virash En la esfera de cristal, ¿no? Fue para extraer mucho poder mágico Y dominarlo a las demás criaturas Yo quería que dejase de ser un dictador Porque aunque tengamos distintas apariencias o habilidades Somos iguales Deberíamos poder vivir en armonía Por eso creé la esfera del sello Para debilitar el poder mágico de la esfera de cristal Y no te lo conté, Rose Los cinco sellos que protegen la luna que nunca se pone Bloqueaban el poder mágico que salía de allí Mi medida fue un gran éxito O eso creía Pero Melvo se enteró y creó los objetos de la luna divina Supongo que se preparó para poder destruir los sellos cuando quisiera Ya entiendo Por si necesitaba más poder mágico Pero no le dio tiempo Porque le mataron ¿Dónde está el resto de las esferas del sello? Es verdad Esa es la información más importante Porque sí que tiene los objetos de la luna divina Y puede romper los sellos cuando quiera Escuchad con atención Los otros tres sellos se encuentran en las ciudades antiguas Los nombres de las ciudades son La ciudad mágica, Aglis La ciudad de la ley, Cenebatos Y la ciudad de la muerte, Mayfield Al menos dos de esos nombres los hemos escuchado antes Había una sentencia del juez Gnomos del tribunal de Cenebatos En la puerta del fuerte Magrad Hace dos episodios O el episodio anterior Y de la ciudad de la muerte, Mayfield Nos ha comentado Shirley Antes de cambiar de disco Sobre la ciudad mágica, Aglis Creo que no hemos oído nada ¿Esas ciudades siguen vivas? Sorprendente, ¿verdad? Claro que sufrieron grandes daños durante la guerra ¿Cómo llegamos hasta ellas? Id a Rowe Allí se os abrirá el camino ¿Has dicho Rowe? Es mi pueblo natal ¿Veis? Ya se ha abierto, ¿no? Bueno, pronto anochecerá ¿Por qué no vais a dar una vuelta hasta mañana por la mañana? Nos podemos ir al bareto A tomarnos unas cañas o algo O lo que sea que beban los alados Estas dos van a ponerse al día Ah, es dar cielitos, están todos fuera No te preocupes con mí Voy a dar un paseo por un lado de noche Seguro que es súper precioso el sitio Vamos a cotillarle las habitaciones a esta Desde luego tiene camas para unos cuantos Pero lo importante es tendrá polvo de estrellas Pero hay un objeto ¡Que no me cabe en el inventario! Por supuesto que no me cabe en el inventario Voy a tirar la otra rapsodia de sol Que me ha dado tirado a rapsodia de sol anterior Rapsodia de sol ¿Se viene a tirar la luna? Bueno, al menos es mejor En serio, tío Este juego se burla de mí ¿Qué hora es? Bueno, ya ha sido muy largo, creo yo Pues joder, ha sido larguísimo el puto capítulo con todo esto He calculado mal el tiempo porque como he tenido que bajarme un disco nuevo y toda la leche Bueno, pues nada En cualquier caso, hemos visto muchísimo hoy Hemos visto toda la conspiración real de Sieg Hemos visto estampar a Lloyd contra eso de tirarlo al puto abismo Le hemos visto llevarse a Sana Nos hemos enterado de la historia de Rose O al menos de una buena parte de ella Y ahora tenemos que ir a la carrera a perseguir a Sieg Como perseguíamos antes al puto Lloyd Así que, pues nada Iniciamos la persecución Es el último disco El cuarto disco de los cuatro que conforman esta historia Y la cosa se va a poner muy tensa Ya esto es una carrera hacia el final Así que espero que os esté llamando la atención Y se esté molando la intriga Y nos veremos en el próximo episodio de Legend of Dragoon Chao Chau Chau